Muchísima suerte de la cuenta de 3, 2, 1, ¡Combate! Ya cuando el transancio físico va un poquito más allá de lo que tú realmente puedes, la mente te empieza a fallar y termina siendo conductor de televisión. Vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y ahí, si estás pésimo, terminas un todo lo que usó menos. Vamos, vamos, vamos. Andrés le saca una buena ventaja a Zumba. Y Zumba lo... Mira, mira a Mari como dice, no puedo, no puedo más, no me da el cuerpo y menos ese cuerpo. Vamos, vamos, vamos. Andrés se va por el tercer piso. Uy, se le cae un vaso, vamos. Pero Zumba no puede más, ¿eh? Zumba no puede más. Y se mira, le está gritando, le está motivando a Zumba, pero Andrés lo está haciendo con calma y creo que eso le está sirviendo. Sacó ventaja y ahora la va a aprovechar hasta el final en este enfrentamiento entre los dos sentenciados hombres, ambos del equipo rojo. Hay que reconocer que de verdad el esfuerzo que están mostrando acá es para aplaudirlos. Yo creo que no podrían ni siquiera con un vaso. Muy bien, ahora sí. Prácticamente la muñeca la tiene destrozada Andrés y sin embargo continúa con la competencia. Ahora va casi con una mano nomás, con el dolor que puede estar sintiendo en este preciso instante. Vemos a Zumba muy maltratado, miren el rostro y se van a dar cuenta lo mal que se encuentra. Es evidente la fractura de cara que tiene. Y ahora sí, es el turno de Andrés que se va por el último vaso de la torre. Vamos a ver. Va a tocar la campana y ¡campana! Punto para Andrés. Y la verdad que poco a poco nos estamos acercando a una definición y es el turno de las mujeres. Zimena, Karen, por favor, vengan a decirlo rápidamente. Lo que nos queda claro es que es alguien del equipo rojo. Va Karen, va Zimena. Muchísima suerte para ambas. Recorremos que hasta el momento mejor la ida de la capitana. Así que vamos a ver qué es lo que puede hacer Zimena. Preparada, chicas, y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Bombate! Vamos a ver si es Zimena o es... Karen, un dejo. Muy importante. Todo va sumando, todo va sumando. Y al final sabremos quién se va de la competencia. El mejor estado físico de las chicas, ¿no? Sí. Van con todo ahora Karen, dejo. El mejor estado físico de la capitana y Simenita. Tal vez el problema de las lesiones en el caso de Andrés, en el caso de Zumba, es tener que competir una vez al mes. ¡Vamos! Vamos, vamos. ¿Cómo le tiene la mano a... Karen, dejo. Es el de Simenita. Chicas, tengan cuidado. En la parte final, que casi se ha caído Zimena, tienen que tratar de pasar todo, no se van a ir de cara. Cuidado, Zimena. Es el turno de Karen, dejo, que se haga una pequeña ventaja, porque se va por el piso número 3 de su torre. Y parece que la capitana del día de hoy ha venido de impuestos a darse por su acumulación. Perdón, por acumulación de puntos. Así es. Para Zimena. Está muy cansada. Vamos, vamos, vamos. Se pude esa Zimena. Nada de esto ha dicho. Ya sabe, está el final. Porque el día de hoy, uno de ustedes se va. ¿Quién? ¿Quién será? Vamos, vamos, vamos. Uy, se le cae el base. Y no, no puede más, Zimena. Zimena se va por el tercer piso. Karen se va por el cuarto. Sin embargo, ella continúa. La verdad es que la competencia nos está llevando al máximo. Y de eso se trata. Van a llegar los mejores a la gran final de este día viernes. Y Zimena no puede más. A punto de tirar la toalla, Zimena. Vamos, Zimena, hoyo. Mientras que Karen, dejo, ya se estaría ido por el último. Zimena, hoyo, pues. Se da por el último vasito. Vamos, Karen, dejo. Apúrese. Recordemos que el día viernes es la gran final de esta temporada. Y va la capitana con mucha calma. Y la verdad que Zimena está dando absolutamente todo. Pero parece que en esta oportunidad no le está alcanzando. Porque la capitana toca la campana. Muy, muy adolorida, Karen, dejo. ¿Alguna vez, en algún momento, habías tenido que competir así? Jamás. Es la primera vez. Combate, de verdad. Hace buenos deportistas. Hace buenos combatientes. Y es un ejemplo de seguir para todos los chicos. ¿Cómo influye el carácter cuando ya alcanzan su físico es demasiado? Mira, yo escucho que mucha gente quizás no está de acuerdo con muchas cosas. Pero combate es constancia. Es perseverancia. Es decisión. Y es disciplina. Disciplina. Muy importante. Lo acaba de decir, Karen, dejo. La disciplina que te puede llevar a ser una gran persona y un gran profesional.